Vimos aquí en 168 horas, hay una nota que salió muy interesante hoy en el diario La Nación que habla del hábito cotidiano que según los científicos daña el cerebro. Y uno dice, bueno, ¿qué será? ¿La comida? No. Al parecer, esto indica que cuando uno se queja en forma permanente, eso afecta el cerebro. Las quejas forman parte del léxico diario, aparecen en todas las conversaciones y pueden ser impulsadas tanto por uno mismo como por el entorno. Uno puede estar quejándose permanentemente o puede estar en un entorno donde todos se quejan y uno se engancha en eso o escucha permanentemente eso. Quejarse es malo para tu cerebro. Esta frase que es considerada moneda corriente es certeza porque hay un estudio científico que indica que esto es así. Quejarse constantemente o estar expuestos a quejas de otras personas deterioran el funcionamiento del cerebro. Esto destaca un antiguo estudio de la Universidad de Stanford que además reveló que tan solo la exposición a 30 minutos de quejas todos los días puede dañar físicamente el cerebro al estropear las neuronas del hipocampo que es la parte del cerebro que se utiliza para la resolución de problemas y el funcionamiento cognitivo. Solamente con 30 minutos por día de quejas alcanza para que tu cerebro se vea afectado. Sumado a este descubrimiento, el doctor Travis Bradbury, autor de un libro, escribe en su obra que quejarse constantemente hace que el cerebro se configure o se acostumbre para que las futuras quejas aparezcan más rápidamente. De esta manera el cerebro entiende que es más fácil ser negativo que positivo independientemente de lo que suceda en el entorno. Quejarse se convierte en tu comportamiento predeterminado lo que cambia la forma en que las personas además te perciben dice este científico. Quejarse puede ser tentador porque uno siente cierta liviandad después de hacerlo pero como muchas otras cosas que a simple vista parecen placenteras como por ejemplo comer comida rápida o chatarra a largo plazo tienen efectos nocivos para la salud. Los investigadores de Stanford utilizaron imágenes de resonancia magnética de alta resolución que les permitieron detectar vínculos entre las experiencias de vida estresantes y la exposición a largo plazo de las hormonas producidas durante el estrés y consecuentemente el encogimiento del hipocampo. Cuando estamos estresados o frustrados ya sea por algo que ocurre en nuestro entorno o por tener una conversación complicada el cuerpo interpreta que está en peligro y comienza a liberar sustancias que tienen como fin ayudar a pasar esa situación de emergencia. Clínicamente cuando sucede esto se dice que se activa el eje hipotalámico hipofisario adrenal y se libera cortisol. Esto lo explica la médica neuróloga Lucía Zavala. Sumado a ello la profesional destaca que cuando se desencadenan estos procesos y para responder al estado de alerta el cerebro comienza a reemplazar neuronas remodelando las dendritas que son las partes de las neuronas cuya función es la de recibir el impulso nervioso y transmitirlo al cuerpo de la neurona como resultado provoca que el sistema nervioso se modifique para formar conexiones nerviosas en respuesta a esta información nueva. Este fenómeno es conocido como neuroplasticidad. En los casos en los que se está bajo demasiado estrés o negatividad de forma crónica se pueden desencadenar desbalances en los circuitos neuronales se ven afectadas varias funciones la capacidad de decisión la facilidad para descansar se come sin pensar se fuma o se toma alcohol en exceso entre otras. ¿Se puede revertir este daño? Bueno, nuestro cerebro y cuerpo tienen la tendencia a adaptarse al estilo de vida que uno tiene es decir, si no llevamos una vida neurosaludable el cerebro no va a tener la misma neuroplasticidad o capacidad de adaptación en la misma línea el estilo de vida y ambiente en el que vivimos nos afecta y estos efectos no son del todo reversibles ya que pueden provocar cambios en la actividad genética esta cuestión de que cuando uno está en un ambiente que hay mala onda como uno dice habitualmente lo mejor es correrse de ahí esta cuestión de no engancharse en esa mala onda que en la Argentina hoy en día es muy difícil no engancharse en la mala onda permanente pero la verdad y esto va en contra de mi propia profesión pero cuando uno ve menos noticiero se informa menos lo pasa mejor esta es una realidad no todas son malas noticias de todas formas una investigación realizada por la Universidad de California descubrió que las personas que trabajaban a diario para cultivar una actitud y pensamientos de gratitud esto de agradecer todos los días yo arranco en la mañana agradeciendo y me decís bueno, pero te pasan cosas malas bueno, pero hay que agradecer todo lo bueno que uno tiene para generar que esto vaya mejorando bueno, aquellos que a diario cultivan una actitud y pensamiento de gratitud experimentaron un mejor estado de ánimo y energía y una ansiedad sustancialmente menor debido a que tienen los niveles más bajos de cortisol en mi experiencia esto lo agrego yo cuando uno está más relajado o más tranquilo mejor funcionan las cosas cuando uno fluye anda mejor a veces es difícil uno lo entiende porque tenés problemas económicos la vida diaria montones de cosas que te pasan y que te ponen mal pero la verdad que poniéndote mal no conseguís nada esto es así es más fácil decirlo que hacerlo esto está clarísimo bueno como decíamos cultivaron una actitud y pensamiento de gratitud experimentaron un mejor estado de ánimo y energía y una ansiedad sustancialmente menor debido a que tienen los niveles más bajos de cortisol esto sería algo así como detectar cuando se están experimentando pensamientos negativos o pesimistas modificarlos y pensar en algo positivo siguiendo los principios de la neuroplasticidad de ser uno neurosaludable esa actitud positiva lentamente se puede tornar en una forma de vida tener una actitud optimista hacia lo que sucede en la vida a diario agradecer lo que uno tiene hace que el cerebro funcione mejor esto que parece una perogroyada lo está demostrando la ciencia Trevor Blake es un emprendedor autor de un libro describe cómo los neurocientíficos han aprendido controla la actividad cerebral cuando se enfrentan a varios estímulos incluida una larga sesión de quejas el cerebro funciona como un músculo que hay que entrenar entonces si estás atrapado en una conversación durante demasiado tiempo escuchando a alguien ser negativo es más probable que también empieces a comportarte de esta manera ¿qué recomienda este autor Blake? bueno por un lado tomar distancia uno debería ver las quejas de la misma manera que por ejemplo si algo te molesta si alguien está comiendo algo que no te gusta vos te alejas alguien está fumando y te hace mal te alejas de la misma manera cuando vos ves una actitud quejosa de alguien deberías alejarte si te alejas del quejoso y de esos hábitos tu cerebro lo agradecerá pedirle al quejoso plantea que arregle el problema a veces tomar distancia no es tan fácil la otra estrategia que propone Blake es la de pedirle a la persona que se queja que intenta solucionar el problema ¿qué vas a hacer al respecto? bueno ¿cuál es la solución? algunos se quejan se marchan enojados porque no les he dado lo que querían pero otros usan eso de punta a pie y realmente tratan de resolver la cuestión lo tercero que propone es escudos hacia arriba técnicas mentales para bloquear los reclamos y salvar las neuronas Blake ilustra esta recomendación con el ejercicio mental que realizó el ex golfista español Ballesteros durante una competición contra Jack Nicklaus un partido donde la multitud quería que el español perdiera él estaba teniendo dificultades para manejar esta hostilidad de la multitud entonces imaginó una campana de cristal que nadie podía ver descendiendo del cielo para protegerlo también se puede probar con retirarse mentalmente un lugar imaginario que brinde paz o placer estos son algunas de las recomendaciones de este autor pero básicamente lo que podemos decir es que una actitud positiva en la vida hace que tengamos un cerebro mejor más sano una actitud negativa en la vida estar permanentemente en la queja en ver lo negativo el vaso medio vacío en lugar de medio lleno esta actitud ante la vida hace que se afecte nuestro cerebro es una perogrullada es de sentido común esto de que si uno tiene una actitud positiva ante la vida le va mejor y esto se traduce también en la salud de nuestro cerebro de nuestro cerebro y esto de que se ha convertido en la salud